Esta es la tercera, o cuarta, o quinta vez que grabo este vídeo. O sea, de verdad, ¿qué coño está pasando? No, ¿qué coño está pasando? No, es que llevo muchísimo vídeo. Es que llevo muchísimo tiempo sin subir vídeo y me lo estoy notando. Buenas y bienvenidos una semana más a mi canal. Yo no sé si os acordáis que empecé una sección que no continué, que se llamaba Top Ten de Cosas, que me dieron por hacer Top Tens, y tal. Y esta vez os traigo un Top Eleven, sí, un Top Eleven de leyes absurdas que ahora están vigentes, están vigentes, o están pendientes a probar, o lo que sea, leyes absurdas. Y empecemos por Japón. Bueno, yo siempre he visto Japón como un país que puedes hacer lo que te dé la gana, porque hay muchísima variedad, muchísima... Hay tradición, pero a la vez hay modernización y tal. Sí, y que puedes hacer lo que te dé la gana, excepto mascar chicle en la calle y bailar a las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche. Hasta hace dos años. O sea, hace dos años no podías mascar chicle en la calle o bailar a partir de las 12 de la noche. Para los que habéis sido infieles o os han sido infieles, esta ley os va a llamar bastante la atención. Bueno, a todo el mundo le va a llamar la atención, pero en especial a la gente a la que le hayan sido infiel, o sean infieles, o lo que sea. En Corea del Sur está penado hasta dos años de cárcel quien sea infiel a su pareja. Luego en Inglaterra, que esta es mi favorita. Hace tiempo se le hizo una encuesta a la población inglesa sobre las leyes más absurdas que había vigentes en su parlamento. Y la primera, la que estaba arriba del todo, era esta que os voy a contar. Está prohibido morir en el parlamento. ¿Por qué? Yo cuando, a principio yo me quedé en plan, pero cuando, si tú entiendes, si empiezas a buscar información y tal, lo puedes entender. Por lo visto, el parlamento se considera un territorio real. ¿Qué quiere decir? Que si tú mueres allí, se te entierra con honores, como si fueras un miembro de la familia real. Sí. Tal cual os lo cuento. Y empezamos con Estados Unidos, y digo que empezamos con Estados Unidos porque hay muchísimas leyes absurdas en Estados Unidos. Y una de ellas es que está prohibido tirar pulpos en la liga de hockey. Creo que en el sitio, porque en el sitio no me dieron contra y tampoco lo especificaba demasiado, a lo mejor no me acuerdo si era Montelino o lo que sea, que era porque tradicionalmente se tiraban pulpos y llegó a ser un problema o algo así. No tenía mucho sentido, entonces no lo quise poner para el sitio, así que... Pues eso, que está prohibido tirar pulpos en la liga de hockey. Y cómo no, cómo no va a haber una ley absurdas en España, por supuesto, y no una ley, hay varias. En este top hay bastantes leyes absurdas en España. Pero vamos a empezar por Valencia. Está prohibido tirar papeles biodegradables al váter. Me imagino que tendrán un inspector, parecido al inspector de Hacienda, pero inspector de inodoros, y que irá casa por casa y establecimiento en establecimiento para asegurarse que la gente no tira papel biodegradable al váter, porque si no, bien entiendo cómo se va a aprobar esta ley. En Grecia hay una ley que yo creo que para los gamers de ese país fue una bendición que al final se aboliera en 2002. Y es que estaba prohibido jugar a videojuegos. Ya me dirás tú qué problema había con jugar el FIFA 2002. O el FIFA 2001. No lo entiendo. Si había FIFA 2001, que no lo sé. A lo mejor no estoy hablando nada más. Y volviendo a Estados Unidos, tenemos una ley que me parece un poco absurda. Bueno, toda la ley ya está siendo absurda, pero es que estás en plan de... Por la vista está prohibido en el condado de Denver sentarte en el suelo. Del pavimento. De la calle. Sí. O sea, si vais a Denver, procurad no sentaros en el suelo de la calle, porque os pueden detener y poneros una multa. Bueno, detener o poneros una multa. ¿Toya? Es que esta es en plan de... ¿Quién fue el genio? No, porque se sabe quiénes fueron. Porque de hecho se puso esta ley por culpa de esta gente. Y es que, claro, es que lo más normal del mundo que puede hacer cualquiera es acostarse con un erizo. Sí. Esta ley es que está prohibido acostarse con erizos. Y dos borrachos rusos fueron los genios. Volviendo a España, tenemos una ley que es en plan de... Yo no sé si era ya más tema político que otra cosa, porque si no yo no entiendo. Y es que está prohibido en España llamarte Lenin. ¿Por qué? Porque se puede... Puede llegar a tener confusiones y que la gente piense que es un apellido. Y es en plan de... Hay muchísimos nombres en este país que también son apellidos. Por ejemplo, Martín. Existe el nombre de Martín y el apellido Martín. No lo entiendo, de verdad. Yo hace un tiempo estuve en Sevilla. De hecho, subí un blog que os lo puedo dejar aquí. Y... No me había percatado si esto sigue... Si esto era real, si esto fue un... un... bulo o si al final se aprobó o no se aprobó. Y es que en Sevilla, por lo visto, está prohibido jugar al dominó en la terraza. De un bar, de cualquier bar. Sí. Y para acabar, tenemos una ley que todavía no ha sido aprobada, pero que yo cuando me... Yo es que cuando leí esta ley me quedé pensando en mi infancia y la cantidad y la infancia de muchos mí, de mucha gente que le encantaba hacer esto en la playa y... alguien quiere prohibirlo. Y es que por lo visto en Tenerife se quería prohibir hacer castillos de arena porque se pensaba que podía ser algo que contaminaba el medio ambiente del litoral natural de las playas. Y es el plan de... Anda que no ha habido gente que cuando era pequeño y lo peor es que ibas a la playa a hacer castillos de arena. Que te encantaba hacer castillos de arena, llenarte de arena en sitios que no podías imaginarte que te podías llenar de arena y que haya gente que diga No. Como puede dañar el litoral pues vamos a prohibirlo. Y le fastidias las vacaciones a los niños pequeños, ¿no? En fin, yo soy scout, siempre ser scout, aunque ya no estoy en un grupo y... a mí es que estas cosas me repatean porque sí, hay que cuidar la naturaleza, pero hasta cierto punto, con un poquito de cabeza y un poquito de lógica. Y bueno, este ha sido el top 11 de las leyes más absurdas que he podido encontrar en internet. Habrá más, seguro que habrá más, incluso a lo largo del tiempo y a lo largo de los meses habrá más leyes absurdas porque parece que los gobiernos es lo único que les interesa hacer cada vez leyes más absurdas en vez de preocuparse por las cosas importantes. Y bueno, os dejaré la información de dónde la encontré y todo, de algunas páginas para que podáis buscar más información vosotros mismos. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Por favor, suscribiros si no estéis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Que por cierto, van a ver novedades en el canal. Novedades buenas, evidentemente. ¡Chao! Novedades. 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 Novedades.